26 de enero del año 2023, información de último minuto. Platicaremos el día de hoy, mexicanos, en torno a dos noticias en particular. La primera noticia tiene que ver con el partido político Morena. Y es que en las últimas horas se ha registrado una renuncia de un diputado morenista y que se suma a Movimiento Ciudadano. Un dato curioso de todo ello es que es la primera vez que un diputado de Morena abandona al movimiento y se suma a la oposición. Hoy tenemos los detalles. Segunda noticia, tenemos actualizaciones sobre el caso Genaro García Luna. Así que nos invitamos a que leen pulgar arriba, a que se suscriban al canal y arrancamos de esta manera, mexicanos, vean nada más. El diputado Omar Castañeda renuncia a la militancia en Morena y brinca a la bancada de Movimiento Ciudadano. Bueno, inicialmente el exmorenista escribió un tuit donde etiquetaba a la cuenta oficial del partido y lo saludaba, dando el indicio de su incorporación a Movimiento Ciudadano. Poco después recibió respuesta de dicho perfil, devolviéndole el saludo. Posteriormente publicó una foto desde una conferencia de prensa del partido para dar a conocer su unión. Y aquí lo tienen, señala este personaje, traidor, se le puede inclusive denominar. Llegó la hora del movimiento. Aquí está la imagen, aquí aparece Dante Delgado, aparece Álvarez Maínez. Y aquí fue el anuncio oficial. ¿Dónde aparece este diputado? Ahí lo tienen, Álvarez Maínez dio la bienvenida, Movimiento Ciudadano, al diputado Omar Castañeda, afirmó que este cambio sobre seguir sus convicciones pues decidió romper con el poder. ¿Sería que le llegaron al precio? Vamos a escuchar. Bueno, ahí está el anuncio, mexicanos. Y el dato que les comentaba, mira, es la primera vez que un diputado de Morena se va a la oposición en esta legislatura, ¿no? Hablando en cuanto a diputaciones, ¿no? Pues qué lamentable, qué lamentable que ocurra todo ello. Pues parte de los traidores, parte de estos personajes que dicen ser 4T, que dicen ir de la mano del presidente de la república y que de un momento a otro dicen adiós, adiós, intereses personales de por medio, no lo sabemos, pero bueno, así la noticia. En información de última hora. Vamos a hablar sobre Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calerón Hinojosa y que actualmente enfrenta un juicio en el país vecino. Sabemos que el primer día del juicio de Genaro García Luna, el primer testigo en declarar fue el grande, ¿no? Sergio Barragán, ex miembro de la organización en Sinaloa. Sucede que el segundo testigo, todo estaba previsto, y aquí es lo raro, el segundo testigo, Tirso Martínez Sánchez. Se preguntarán quién es Tirso Martínez Sánchez. Ok. Futbolista, quien también testificó en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera sobre cargamento de estupefacientes en tren. Tirso afirma que era dueño de cuatro equipos profesionales de fútbol en México, pero no mencionó los nombres. Estamos hablando de alguien que hizo negocios con los estupefacientes, con cocaína en este caso, y que gracias a este dinero, gracias a estas ganancias, lo invirtió en equipos de fútbol. Y ustedes saben cómo está coludido el fútbol mexicano. Desde tiempos, ya tiempos inmemorables, ¿no? Desde años. Teniendo esto en consideración, aquí inclusive lo señalaban las redes, le llueve sobremojado a García Luna y al Pan, pues sucede que el juez Brian Cogan, que es el mismo juez que está llevando a cabo el proceso, el mismo juez que llevó a cabo el proceso en el año 2019, en contra de Joaquín Guzmán Loera, desestima este testimonio. Y dice que el testimonio de Tirso Martínez es una pérdida de tiempo. Excluye a este personaje, el juez Brian Cogan. ¿Y qué ha dicho también el juez Brian Cogan? Ha dicho que él ha tomado esta decisión porque son únicamente rumores y sería una pérdida de tiempo el presentar a este testigo. ¿Será? ¿Qué hay algo detrás en medio de esta decisión? No convence. Miren, juicio de García Luna, el juez desestima declaraciones de Tirso Martínez. Ahí lo tienen ustedes. Para que tengan ahí el dato en cuenta cuáles equipos manejaba este personaje, se le relaciona de tener los equipos de fútbol Querétaro, Celaya, Irapuato, La Piedad y Mérida. Incluso adquirió el equipo Venados de Yucatán. Pero aquí en esta ocasión, el juez Brian Cogan dice no, se desestima. Veremos quién será el próximo testigo. El primer testigo ya lo tuvimos. Sergio Barragán, conocido también como El Grande. Pues hay que estar muy, muy al pendientes de toda la información. Y bien, mexicanos, les comento un dato adicional sobre García Luna, que se me había escapado. Vean nada más lo que pretende hacer la defensa de Genaro García Luna. Buscan utilizar las conferencias mañaneras como un escudo. La defensa de García Luna usará las mañaneras para buscar tumbar el juicio en Brooklyn. Sucede que el presidente López Obrador se le ha estado preguntando bastante sobre Genaro García Luna. Sabemos que es un tema candente. Es el tema del momento. Y el presidente ha estado respondiendo. Ha dicho, bueno, nosotros vamos a hacer la petición a Estados Unidos. Vamos a... Queremos recuperar 700 millones de dólares que Genaro García Luna prácticamente le robó al pueblo de México mediante las arcas públicas, el erario público. Y este dinero tiene que regresar a territorio mexicano. Pues en medio de todas estas declaraciones que ha hecho el mandatario, dice la defensa de Genaro García Luna, vamos a tumbar el juicio con ello. Diciendo que el presidente se está metiendo en el proceso y que esto puede de alguna u otra forma influir en la opinión de los jurados en la corte de Brooklyn, Nueva York. Vean nada más la estrategia. Y sabemos que están muy atentos a ello. Buscarán de cualquier medio porque saben que Genaro García Luna no la tiene nada fácil. Los fiscales lo están poniendo en una situación compleja. Y esta sería una de las estrategias para que García Luna se salga con la suya. Déjenme su opinión, su punto de vista. Si ustedes también consideran que el presidente de la República tiene que mantenerse un poco más mesurado, no hablar mucho sobre estos temas porque de alguna u otra forma puede ser una maniobra legal para la defensa de García Luna. Utilizando de escudo, reitero, las mañaneras. Y bueno, mexicanos, en otros temas. Así fue el abucheo que se llevó el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, en su discurso en el décimo aniversario. Este video data del año 2019. Se los dejo ahí como dato, ¿no? ¿Por qué se los presento? Porque si nos vamos a la elección en Coahuila de este año 2023, Manolo Jiménez encabeza las encuestas y es el candidato de la coalición Vapor México. Fíjense. Va ahí a la par del candidato de Morena que es Armando Guadiana. Si aquí, en un evento donde los mismos ciudadanos quienes lo apoyan, entre comillas, lo abuchearon, ¿realmente quiere ser gobernador este personaje? ¿Realmente rindió cuentas a la ciudadanía en su paso por Saltillo? El pueblo de México tiene memoria. Les recuerdo este video. Reitero, del año 2019. Así fue abucheado. Manolo Jiménez. Tenemos un sindicalismo responsable. Tenemos un sindicalismo responsable que trabaja que trabaja para conseguir las mejores prestaciones sin sin poner en la piel. Bien. Ahí está más que evidente este video, ¿no? si hubiese hecho bien las cosas en su paso como alcalde no veríamos este video, ¿no? No veríamos estos abucheos. Mucho ojo. Hermanos, allá en Coahuila quienes quieren llegar al poder. Bueno, mexicanos, esa es la información del día de hoy. Los saludó su servidor Jaime del canal Crítica Duramex. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos. Nos estaremos viendo a la próxima.